Bien, el senador Samuel García entregó este miércoles en la Corte Penal Internacional el exhorto aprobado en el Senado de la República, donde se solicita investigar por crímenes de lesa humanidad contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ya que durante su gestión se suministraron 70 mil pruebas de VIH falsas. Debido a que el punto de acuerdo fue congelado en la Secretaría de Gobernación, es decir, no lo envió el legislador de Movimiento Ciudadano, viajó a La Haya a entregarlo personalmente en la oficialía del organismo. Además, anexó la discusión y la votación. En el documento del 25 de septiembre, la Cámara Alta solicita a la Corte llevar a cabo la investigación del expediente del caso que fue denunciado hace un año, hace un año por el senador Samuel García, debido a que no existe voluntad del Estado mexicano para intervenir en el caso. Veamos.